Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, gente, informaros de que hay un juego totalmente gratis ahora mismo en Playstation Store, tanto en Playstation 4 como en Playstation 5 Bien, tenéis que ir aquí a nuevos juegos, de acuerdo, en el caso de que estéis en Playstation 4, pues ir a todos los juegos o simplemente ir a la lupita, de acuerdo, al buscador Y escribir Spilt Gate, vale, o algo así, creo que se llama Está totalmente gratis, es un shooter, de acuerdo, parecido a Call of Duty, un poquito raro, la verdad Vamos a ver imágenes, se puede descargar, de acuerdo, es totalmente gratis, como digo, es un juego híbrido, aquí estáis viendo, de disparos, de acuerdo Y portales, etcétera, vale, un juego de acción, FPS, etcétera, ocupa casi 14 GB, ha salido justamente hoy Vamos a enseñaros imágenes, porque como estáis viendo aquí es como especie de uno alienígena, raro, uno seriado raro, de acuerdo Un juego shooter, totalmente gratis, y pues eso es como especie de Call of Duty, pero con portales, etcétera Está bastante bien, gráficamente, como estáis viendo aquí, se ve bastante bien las dos imágenes que tiene, no tiene más, vale Y como estáis viendo aquí, pues tiene hasta, para un total de 10 personas online, en una partida Está en audio inglés, no está en español, pero sí que tiene sus titulos de español, francés, alemán, italiano, japonés, polaco, portugués, ruso y turco, de acuerdo Así que ya os digo, tiene bastante idioma, está tanto para PS4 y PS5, así que gente, ya podéis descargarlo totalmente gratis, vale Yo le voy a dar ya a descargar, para que veáis que está totalmente gratis Y poquito más gente, ya se está descargando, como estáis viendo ahí lleva ya 18 GB, de acuerdo Ahí podéis ver las imágenes que os he enseñado, también tiene un mini video gameplay aquí, que podéis ver pues más o menos como va Y la verdad está bastante bien, así que poquito más gente, ya podéis descargarlo Y nada, dejad vuestro like suscribiros y nos vemos en la próxima Un saludo y adiós, vibri